¡Juntan! Hablaremos después ¿Qué nos ataca? ¡Sepalines! ¿Se pequé? Parece que algo está ocurriendo en Central, pero hay mucho caos para saber qué es Podría decirse que la única ventaja de estar completamente rodeados con pocas esperanzas de escapar es no tener que lidiar con lo que ocurre en Central